Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Políticas Públicas 2030 un programa dedicado al tema de las políticas a largo plazo y al consenso sobre todo conducido, en este caso ya lo veo, al doctor Miguel Ángel Sechi presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias quien es esta entidad la que hace posible que este espacio esté en el aire Miguel, buenas tardes, el aire es tuyo Buenas tardes Horacio ya veo que está presente el doctor Jorge Alberto Neira buenas tardes doctor Neira, Jorge Alberto hola Miguel, hola Raúl, ¿cómo están? y el doctor Raúl, yo tengo Antonio Raúl de los Santos no sé si es correcto ambas opciones son correctas bien doctor, muchísimas gracias por acompañarnos para nosotros, si digo que es un honor, una distinción creo que me quedo muy corto, muy breve en la motivación y la alegría de tenerlos con nosotros y especialmente los que van a recibir su mensaje a través también de su colega distinguido doctor Jorge Neira lo voy a presentar como el doctor Antonio Raúl de los Santos médico profesor titular consulto de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Bananía Nacional de Buenos Aires especialista universitario en farmacología clínica también de la UBA ex miembro del consejo directivo de la Facultad de Medicina de la UBA maestro de la medicina conforme prensa médica argentina rector emérito del Instituto Universitario CEMIC también actual académico y ex presidente de la Academia Nacional de Medicina hasta hace pocos días doctor Raúl de los Santos muchísimas gracias y francamente le presento ya al doctor Neira y ganamos tiempo porque el objeto es la charla entre ustedes que seguramente requisirá los objetivos de este programa bueno muchas gracias Miguel hola Raúl como estás que decís la verdad que es un placer tenerte acá sos un referente digamos en la ley de educación médica y por eso es que decidimos usar todo este programa para charlar el tema que nos preocupa y que me gustaría que vos comenzaras haciendo un pequeño resumen de la situación actual de la formación del profesional médico en este momento y sobre todo que impacto tuvo la pandemia en toda esta capacitación gracias Jorge ante todo deseo expresar mi agradecimiento por la posibilidad de reflexionar con ustedes sobre un tema que me interesa mucho pero que además de esa circunstancia personal es trascendente para el desarrollo de la sociedad argentina el problema de la educación médica es un caso particular de un gran problema global y general que es el de la educación en general y esto tiene que ver no tanto en los aspectos pedagógicos o en los aspectos metodológicos sino en la filosofía que se hace detrás del problema de la educación en Argentina el problema nace de la circunstancia de que no hay una ponderación no hay una valoración adecuada de lo que significa para la Argentina para su proceso de desarrollo y su futuro la inversión en todo sentido en educación y generalmente se empieza hablando del problema del ingreso el problema de la capacitación y yo lo veo más bien como una cosa secuencial que empieza con el niño en la sed y termina con la muerte porque la educación es un proceso que ocupa toda nuestra vida y es interesante ver que ahora que estamos en época de censos como en el primer censo de un millón ochocientos mil personas había tantos analfabetos que fueron los que motivaron la búsqueda del censo de Sarmiento en 1869 casi tantos analfabetos como los actuales pero la diferencia sustancial entre aquellos y estos es que en aquella época los analfabetos eran conscientes de su limitación y se daban cuenta que salir de ese brete era la forma de sacar la cabeza y progresar y de ahí viene el esfuerzo de los inmigrantes y el esfuerzo de los nativos en producir desarrollos culturales crecimiento de sus hijos mi hijo el doctor es justamente la versión literaria de una ambición que tenía aquella sociedad y de la cual carecemos ahora de manera que me parece que ese punto cuando uno lo aplica específicamente a la formación médica se llega justamente a explicar muchas cosas que nos pasan y sobre todo detectar claves como para solucionarlas una falacia que es habitual agitar es que sobran médicos en Argentina y en realidad es una falacia porque hay numerosos lugares sin atención médica lo que falla es la preparación de los médicos para trabajar en todo el ámbito de la extensión de nuestro país y sobre todo que haya los medios sustanciales como para que esos médicos puedan permanecer pueden desarrollarse profesionalmente culturalmente desde el punto de vista de sus familias cosa que no ocurre de manera que si bien la cantidad de médicos puede parecer exorbitante cuando uno la maneja fríamente las áreas super pobladas y despobladas ponen en evidencia que hay una falla en la asignación de los recursos médicos en cuanto a los profesionales médicos que son solo una parte del equipo y a veces en algunos lugares no la más importante donde últimamente se ha ido jerarquizando por suerte el papel de las enfermeras el papel de los quinesiolos los terapistas físicos en fin todo ese cortejo indispensable para la gestión médica yendo al problema concreto de la formación el problema que tenemos en este momento es que ha cambiado el paradigma de lo que tiene que saber un médico y de lo que tiene que saber hacer y tiene que progresar en la evolución del conocimiento que además está a decirlo es vertiginoso es decir que la formación del médico ese periodo inicial en la facultad es solo un relámpago en una vida que tiene que estar iluminada por el conocimiento por la evolución por los cambios por la incorporación de conocimientos que no son para investigadores famosos sino que son para médicos prácticos asistenciales me parece que se puede plantear el problema de la formación médica en cuanto al input que recibe las facultades de medicina de jóvenes del colegio secundario donde no saben muy bien para qué hicieron esos 5 años que a veces son 6 o 7 o más las actividades desarrolladas en esos 6, 7 años en la UBA para formar un médico y después lanzarlos casi desaprensivamente a la práctica con un certificado que libra una ventanilla del Ministerio de Salud sin más verificación que el hecho de traer un certificado del Ministerio de Educación de manera que cada una de esas cosas que la digo un poco sarcásticamente merecen un comentario merecen reflexión y varias de ellas por su problema su problemática merecen una solución de manera que este sería el planteo Jorge quiero que vos digas en qué término podemos plantear la conversación No, sí, me parece que yo comparto digamos el tema del background donde el alumno que entra a medicina tiene, digamos, ¿no? esta cosa del deterioro educativo de los últimos años que uno por lo menos diría que tiene por lo menos 40 años el deterioro educativo es decir que fue hoy justamente acaba de salir un artículo en el diario que decía que ahora los alumnos aprueban más pero me parece que no es porque aprueban porque saben más sino porque las condiciones de aprobación son menores con lo cual es una falsa es una falsa una falsa seguridad porque uno cree que hay más cantidad de gente en condiciones de aprobar pero no es exactamente esa la realidad o sea que eso es claro digamos en ese sentido pero además ¿cómo vos ves la carrera de medicina? ¿cómo ha evolucionado la carrera de medicina en los últimos años? digamos desde cuando vos cuando vos y yo cruzamos y la que es actual digamos ¿tuvo algún cambio relevante en cuanto a la a la metodología del aprendizaje? bueno cuando vos y yo cruzábamos nos controlaba mucho Galeno que era muy severo con nosotros yo diría que me remitía a épocas más recientes en realidad la carrera evidentemente si Galeno resucitara no vería tantos cambios no vería tantos cambios en las clases teóricas plantadas por un profesor a un pequeño ovillo de alumnos que son una fracción pequeña del número de cursantes las clases teóricas no son obligatorias muchas cosas que yo digo las digo sesgado por mi pasado y mi afecto con la facultad de medicina de la UBA y debe señalarse que uno de los cambios sustanciales que ha habido es que se han creado numerosas carreras de medicina en diversos ámbitos en los años recientes y sobre todo en los últimos años que naturalmente crean problemas distintos pero yendo a las grandes facultades grandes por el volumen digamos sin hacer una consideración peyorativa con las nuevas estoy hablando de Buenos Aires de La Plata de Rosario de Córdoba del Noreste grandes facultades de medicina con gran número de alumnos que se han modernizado en los procedimientos de la formación en los programas debe señalarse a diferencia de la época nuestra que hay una gran influencia de la técnica pedagógica las pedagogas formadas y graduadas en la facultad de filosofía nos han ayudado mucho en cuanto a la programación a la evaluación de aprendizajes y a la forma en que se deben conducir los cursos de todas maneras lo que uno ve es que la ciencia dicha con mayúsculas entre comillas ha infusionado tanto a la medicina que es muy difícil diferenciar conocimientos básicos de conocimientos clínicos nuestra época estaba claramente definida había un ciclo biomédico donde había que estudiar cuatro tomos de anatomía con una precisión milimétrica había que estudiar varios libros de histología citología biología celular había que estudiar bioquímica física biológica y no sé cuántas cosas más y cuando uno terminaba ese ciclo pasaba al ciclo clínico que se desarrollaba en los hospitales y en ese momento había una gran disociación entre el conocimiento básico y el conocimiento aplicado se daba en farmacología que es lo que yo conozco un poco que farmacología para intensificar su enseñanza se dividió en dos partes farmacología 1 y farmacología 2 farmacología 1 se daba la parte de fundamento los fundamentos bioquímicos los fundamentos estructurales y eran dictados por médicos especialistas profesores que no ejercían la medicina en cambio la terapéutica se dictaba el ciclo clínico era dictada por clínicos de gran experiencia algunos de ellos pero que no tenían mucha idea de la estructura y la bioquímica de las fórmulas farmacéuticas de manera que ya ahí se planteaba una disociación donde se había querido profundizar el conocimiento y en realidad se lo había esterilizado disecándolo en pedazos el problema que tenemos en las grandes universidades es que la integración básico clínica es muy laboriosa y que desgraciadamente en nuestra facultad la facultad de la UBA que tiene un ingreso masivo sin entrar a discutir las razones y los fundamentos de seguir en esa metódica es que el número de postulantes a ingresar y que efectivamente ingresan provenientes del CBC es tan numeroso tan cuantioso que realmente la enseñanza personalizada es muy difícil y que además si esos alumnos por ventura pasaran al ciclo clínico los hospitales se verían inundados por estudiantes que en realidad no podrían aprender lo que deben aprender en la relación médico-paciente esencial desde el principio de la práctica clínica el cambio perdóname el cambio me parece que ha sido tratar de darle cierta racionalidad intentar una integración básico clínica pero eso es muy difícil y es quizá lo más laborioso y lo más fructífero que tenemos entre manos si tal cual yo creo que esto que vos decís digamos de cómo integrar la carrera pero además hay una cosa que es bastante preocupante que es la escasa formación humanística que recibe el profesional mientras cursa su grado no sé vos qué opinás en ese aspecto porque todos estos aspectos éticos y aspectos humanísticos que son tan importantes para la profesión médica por lo que nosotros tenemos de experiencia es algo que no no ha estado desarrollado en el sentido que debería en la carrera y que por ahí la carrera se vuelve muy técnica muy técnica en algunas cosas con algunas cosas exageradamente técnicas y algunos conocimientos que uno se plantea si son necesarios por ejemplo saber cómo se opera algo cuando en realidad lo que falta es la formación humanística del profesional que después va a salir a interactuar con personas ¿qué pena de acuerdo? Total acuerdo con este planteo yo creo que es difícil mejorar lo que vos acabas de decir se puede ejemplificar en nuestra época el ciclo biomédico era un ciclo muy frío muy crudo mucha mesa de mármol de anatomía y mucho microscopio de histología y el hombre no aparecía como era evidente que era necesario poner al hombre en ese programa había un intento culturoso de que una materia historia de la medicina que habitualmente se daba al final en lugar de al principio para entender la razón de por qué la ciencia había evolucionado de tal forma era una materia donde uno tenía que estudiar una serie de biografías de unos tipos que uno realmente los había escuchado alguna vez nombrar así de pasada en los libros de texto pero que no podía entender realmente la ubicación que tenían en el desarrollo de la ciencia y en realidad se sabe que lo dicen todos los teóricos de la enseñanza que la formación humanística no tiene que ser una materia aparte paralela es decir que no se toca con las otras sino que tiene que ser un conocimiento transversal que haga una su presencia y module todos los aprendizajes básicos y clínicos a lo largo de la carrera eso es muy difícil de hacer en cambio se puede acumular en una clase en un curso en una materia tomar una clasecita un examen pequeño donde le pregunten la fecha en la que nació Pastero que murió Mechnikov y ahí se acaba todo en realidad eso no sirve de mucho sirve de algo no sirve de mucho es un intento intento valioso pero que debe ser ponderado como un hecho frustro que tiene un rendimiento escaso y que hay otros procedimientos hay otras vías ahora lo nuestro tampoco fue tan tan pelado que se le vieran los sesos porque nosotros tuvimos maestros maestros en la medicina y maestros en la vida a pesar de que enseñaban solo una materia y esos maestros nos enseñaron muchas cosas que tienen que ver con lo humanístico y eso me recuerda una frase que yo uso bastante frecuentemente por suerte con ustedes no la usé porque la primera vez pero seguramente en el futuro me voy a repetir que para enseñar con solo saber alcanza en cambio para educar hay que ser y nosotros tuvimos maestros que sin quererlo o queriéndolo en forma tácita nos enseñaban aparte de su materia contenidos y conductas que nos ayudaron a surcar nuestra vida y eso es uno de los problemas porque justamente con la masividad de los alumnos el contacto con los profesores es muy remoto y a veces es ausente uno puede preguntar a alumnos de bioquímica siempre pienso en mi facultad pido disculpas alumnos de bioquímica de fisiología quién es el proveedor titular y no saben porque nunca lo han visto ni nunca han intercambiado con él si yo estoy totalmente de acuerdo con vos Raúl lo que a mí me parece es que también esto que decís yo lo viví digamos en carne propia yo cuando tuve que recordar a mis maestros y revisando quiénes fueron mis maestros hubo maestros que ni siquiera se dieron cuenta que habían sido maestros míos sino que fue la percepción que yo tuve de una persona íntegra que me enseñó un montón de cosas sin proponérselo o proponiéndoselo pero no específicamente para mí y a mí me parece que esto el único riesgo que tiene esto es la aleatoriedad de encontrar a estas personas porque uno los encuentra así como casualmente casualmente uno se encuentra con determinadas personas que le cambian la forma de pensar que lo hacen reflexionar y esto debiera ser como una formación sea prevista para que el alumno de a poco fuera incorporando una serie de herramientas porque finalmente lo que le va a tocar es interactuar con personas y a mí me parece que lo que se saca es un profesional de la medicina que probablemente sabe algo de la técnica algo de la ciencia y del arte pero no sabe cómo comunicar ni sabe cómo relacionarse con las personas no sé vos qué opinás si no tendría que cambiar la currícula en cuanto a lo que significa la formación humanística más específicamente después vamos a hablar del resto pero por lo menos al principio sí, sí yo creo que eso es evidente lo que pasa es que esas personas que forman aún sin quererlo y sin que uno se dé cuenta son como perlas en un océano es decir es difícil encontrar y sobre todo es difícil cuando uno tiene que ubicar alumnos en lugares donde no está convencido de la calidad de la enseñanza y esto es un poco el fruto de la plétora cuando yo tuve la suerte de trabajar en la facultad de medicina como 12 años de secretario académico y el secretario académico entre sus múltiples tareas tenía una que era esencial y era ubicar a los alumnos que pasaban del ciclo biomédico al ciclo clínico entonces el ciclo biomédico era un ciclo bueno se podía hacer en 3 años en 4 en 5 en 6 recursando hasta que por hacer se aprobaba alguna materia dificultosa el problema era cuando había que ubicarlos en las unidades hospitalarias que era un lugar limitado donde no se podía poner la masividad porque tenían que ir a hospitales donde ya había un problema incluso físico entonces lo que nos pasaba era que había por ejemplo 800 lugares concedidos y había 1200 alumnos para ubicar en el ciclo clínico entonces uno trataba de hablar con los amigos ahí usaba la amistad la gauchada pero la gauchada llegaba a 1000 no a 1200 y esos otros 200 se mandaban a lugares increíbles donde un amigo forzado por la amistad que uno ponía en juego abría una unidad sin tener los elementos sin tener la capacitación sin tener los recursos sin tener el aula sin tener el proyector entonces esos alumnos que generalmente eran los de menor calificación porque los de mejor mejor calificación elegían hospital es decir que los más necesitados iban a los peores lugares lugares donde no eran muy queridos porque en realidad eran hospitales periféricos con muchísima actividad asistencial donde los médicos tenían que ver 8, 10, 15, 20 pacientes por mañana con problemas complejísimos médicos y sociales y que además tenían un alumno que se les colgaba del guardapolvo y que les pedía que le explicaran cómo se palpaba el hígado o cómo se miraba el fondo de ojo entonces ese es un problema gravísimo porque a veces la enseñanza era inversa el médico en vez de dar una señal de cómo se debe comportar enseñaba por la negativa lo que no se debiera hacer lo cual no era decisable así que es como vos decís lo que pasa es que nosotros tuvimos maestros yo tuve la suerte de estar en una unidad hospitalaria que la vi a nombrar porque está en el medio de mi corazón que es la unidad del CASTEX que en aquella época se llamaba Periquino San Martín donde había médicos vocacionales que de una época en la que nacía la unidad hospitalaria por eso vuelvo a Galeno en esa época nuestros docentes vivían en la capital federal y trabajaban como médicos exitosos en las clínicas de Buenos Aires se venían puntualmente todos los días hasta el CASTEX que queda en la ruta 8 y Diego Pombo de San Martín para enseñar había una vocación una cosa que nosotros captábamos más allá de la clasecita que nos daban de 8 a 9 y de 11 a 12 y otra cosa que te quería decir Raúl con respecto a vos te comentaste dos cosas que me parecen sumamente interesantes y sumamente trascendentes una es la habilitación de la matrícula una vez que se recibe a un médico que no ha tenido digamos una formación en relación con la atención de los pacientes una formación intensiva y esa matrícula lo habilita digamos a desempeñarse como médico en cualquier lugar vos como como ves este asunto y cuáles serían las alternativas posibles en cuanto a la carrera y en cuanto a a otras alternativas como la residencia bueno yo siempre les digo a los chicos cuando les tomo el juramento tomo el juramento en varios lugares me ha tocado la suerte de tomar el juramento que muchas veces yo recuerdo en mi persona cuando tengo algún conflicto muchas veces me refiero al juramento hipocrático me da la solución a algunos problemas personales y lo que tiene unos pocos años que tiene unos pocos años tiene 2.500 años nada más nada más pero es bastante actual en algunas cosas que dicen pero lo que yo les digo a los muchachos es que están viviendo en el momento del juramento un acto mágico porque ellos entraron al aula siendo estudiantes con un diploma que da el Ministerio de Salud del Ministerio de Educación y después revalida el Ministerio de Salud con un certificado una matrícula entran al aula juran y salen médicos en realidad salen profesionales salen graduados con una cantidad de materias aprobadas y validadas por el Ministerio de Educación y de Salud pero el médico se hace el médico tiene que tener una en una fragua donde tiene que no digo inmolarse pero tiene que sacrificarse y tiene que sacrificarse al lado de sus pacientes padeciendo con ellos acompañándolos tratando de parear lo posible y en esto llegamos a un punto en el que yo tengo una convicción firme y es que el médico se tiene que formar en contacto con pacientes sanos o enfermos no dije enfermos pacientes sanos o enfermos pacientes son porque son agentes pasivos de la acción del médico pero es imposible por más que estudien y por más aulas a las que concurren y profesores que les dicten aprender a manejarse en la vida como médico así que creo que la calificación de médico es un título superior que engloba y avasalla un montón de calificaciones que a veces mostramos como más importantes y eso se hace en Occidente nuestro país hace ya tiene sus años también el lugar ideal y casi excluyente es la residencia médica me parece que en ese lugar se acabaron las clases teóricas se acabaron los dueños de la verdad se acabaron los juicios que tienen una jerarquía porque tiene jerarquía el que lo dice está la realidad absoluta del paciente el paciente que tiene un padecimiento que uno cree interpretar y no es como uno cree que tiene que discutir la evolución de acuerdo a los postulados que uno ha hecho respecto a diagnóstico y tratamiento y pacientes que muchas veces enseñan sin quererlo que aún los popes más distinguidos los profesores más distinguidos se equivocan y se equivocan feo se equivocan ellos y nosotros de manera que me parece que la residencia tiene esa cosa donde se da casi sin quererlo pero con gran plenitud la formación humanística porque es una ciencia humana no es una ciencia biológica la medicina en ese sentido Raúl y antes de ir un poquito al corte tenemos que ir al corte Miguel en un minuto un minuto más para introducir el tema que vamos a hablar después que es existe la posibilidad que todos los egresados de medicina puedan hacer la residencia en este sentido que hay vacantes de residencia de primer año para todos los egresados y que la matrícula se pudiera otorgar una vez terminada la residencia bueno este es el punto que vamos a tocar en el próximo bloque así que Miguel cuando quieras gracias doctores en dos minutos volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte para Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 AM 1224. AM 1220. Ecomedios. maestgos.